Bueno Luquitas, acá está tu rifle Potenciado, arreglado, pintado Vamos a ver que hace con los balines Croma de 14 grain Y con los FIEL de 19.90 20 grain Vamos a ver que hace Tenemos el sistema B y C Lo potenciamos, vamos con 20 grain Está inflado 200 bares Vamos a ver que hace El primer disparo Va 992 Vamos a tirar el segundo disparo Con 20 grain Para que tengas una noción De lo que tira tu rifle ahora Fue a cero, va 958 Vamos a estudiar con un balín Croma De 14 grain Menarly Puma PSP Potenciado Va 1009 Y se reinició el crony Bueno Luquita Espero que te guste Que lo disfrutes Y que pueda causar mucha viscacha Un abrazo Nos vemos Existencia Seixas Más Emperor What Si Seixas